Los argentinos ya empezaron a comprar los vuelos para el Mundial de Rusia 2018 y de esta manera poder congelar los precios que seguramente seguirán creciendo hacia el año que viene. Una vez finalizado el partido ante el seleccionado ecuatoriano con los 3 goles de Messi y que le dio la clasificación argentina al Mundial de Rusia 2018, las principales agencias virtuales como Despegar, Atrapalo y Al Mundo reciben una importante suma de consultas sobre el Mundial. En el caso de Despegar, un 800% más de consulta, Atrapalo 600% y Al Mundo 250%. También las 3 coinciden de que por ahora lo único que se están comprando son los tickets de aéreo pero estipulan que de lo que va el año y el año que viene se estarán comprando el resto de los paquetes y bueno también las noches de alojamiento. Y que también el argentino con el afán de abratar los costos prefiere hacer hasta 3 escalas, como en el caso de Buenos Aires-San Pablo, San Pablo-Lisboa, Lisboa-Moscú y tardar hasta 32 horas. Bueno, para abratar esos costos y desviarlo sea para alojamiento, comida, lo que sea allá en Rusia. Veremos cómo afecta esto a Puerto Iguazú el año que viene, en medio de julio. Si bien el público futbolero es distinto al que visita Iguazú, que es un público más familiero. Para el que no sabe, el público futbolero por lo general son 70% hombres y son solteros. Y si tienen familia, por lo general no viajan con su familia y prefieren viajar con personas del mismo sexo que son allegadas a ellos. También el rango etario promedio es de 33 años. Hay que ver si por ahí el jefe de familia prefiere viajar con sus amigos y dejar sin vacaciones de invierno a su familia. Y bueno, si esto afecta a uno de Iguazú. Tenemos el caso de 2014, con el mundial que se hizo en Brasil, que recibíamos turistas indirectamente, que por ahí se trasladaban en sus vehículos particulares y que paraban a descansar en Puerto Iguazú. O a la vuelta lo mismo. O también iban a Foz para tomar un vuelo hacia Río Janeiro o Porto Alegre. Y bueno, a la vuelta era similar o ya con más tiempo ya recorrían las cataratas tanto argentinas como brasileras. Veremos cómo se va desenlazando esto el año que viene y si afecta o no a Puerto Iguazú. El viceministro de Turismo de Uruguay planea cerrar este año con 4 millones de visitas, de las cuales el 85% son argentinos y brasileños. Teniendo en cuenta esto, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hizo anuncio importante de lo que será este verano 2018 en Mar del Plata. Entre estos anuncios hay importantes beneficios para los clientes del Banco Provincia de Buenos Aires, con descuento de hasta un 50% en pasajes de ómnibus, en locales gastronómicos, en alojamientos de hoteleros y también en el Fuerte de Mar del Plata, que son las obras teatrales, con hasta accesibilidad de pago, la accesibilidad de pago de hasta 6 cuotas sin interés. Y también Aerolín Argentina anunció que para este verano aumentarán la frecuencia a Mar del Plata, partiendo desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Rosario. Y también, bueno, anunció María Eugenia Vidal que habrán más buses turísticos que recorran la costa atlántica y implementarán este año tres platas públicas que tendrán duchas, reposeras y cargadores celulares, todo esto de forma gratuita, solo presentando el DNI por la mañana para reservarlo durante todo el día. También dijo, entre otras cosas, que más o menos el turista estaría ahorrando mil pesos diarios y que una familia tipo estaría ahorrando un 40% más si se queda en Mar del Plata o se dirige a Mar del Plata antes que elegir playas de Brasil o Uruguay. Veremos cómo afecta esto a Porto Iguazú. Si bien tenemos destinos distintos, el nuestro es un destino de naturaleza, el de Edo es un destino de sol y plata, claramente, pero la demanda también es la misma, esa es la verdad. Bueno, hay que ver si el porteño que tenía pensado ir a Iguazú con este anuncio cambia de idea, bueno, porque los beneficios son muy buenos, o también los porteños que estaban pensando vacacionar en las playas de Brasil, también cambia de idea y elija sus playas. Esto afectaría también indirectamente a Porto Iguazú, porque, bueno, sabemos que muchos de los porteños que van a las playas van con sus autos y pasan por la Ruta 12 y suelen alojarse un día como para descansar en la ida para ir a las playas de Santa Catarina Brasil y a la vuelta lo mismo, o paran para descansar o para recorrer fuzgadamente los atractivos de Iguazú, entre ellos las cataratas, y suelen alojarse uno o dos días. A priori parecería que sí, que va a afectar esta medida que están tomando los porteños a Porto Iguazú, se harán también campañas televisivas, estarán promocionando también en las estaciones de tren, en los aeropuertos, todo como para que el porteño elija sus playas y se quede en su provincia este verano 2018. Si esto afecta negativamente a Porto Iguazú, deberíamos hacer un benchmarking, es decir, aprender de estas experiencias, conocerlas, ir a fondo, y poder, si se dio positivamente Maracata, poder implementarla a nuestro destino el año siguiente, el verano siguiente, también cerrando con un banco importante como lo están haciendo ellos, como el Banco Provincia, y también poder competir con ellos en el turismo de cabotaje, no solo con ellos, también tenemos que competir con otras provincias, y hacer también que el porteño salga de su provincia y que gaste dinero en otras provincias y en otras ciudades como Porto Iguazú. Así que veremos qué consecuencias trae esto y cómo se va a deslanzar todo para el verano 2018. Esperemos que no sea negativamente, pero a priori parecería que sí.